Gracias por seguir en Fiel Sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. No me cabe la menor duda que una buena parte de los televidentes de este show matutino que nos están sintonizando en diferentes partes del territorio nicaragüense tienen una mascota en su casa y se trata de un gatito o una gatita. Es por esa razón que durante este jueves que estamos conmemorando el Día Mundial de la Tierra, esta especie que forma parte del reino animal será nuestra protagonista. Doctora, bienvenida. Sé que estás emocionada, Alejandra. Claro que sí, bienvenida, doctora, y bienvenido, Ginger. Siempre es un gusto estar acá ayudándoles con el cuido y el comportamiento de sus animalitos. Y sí, hoy vamos a hablar de gato. Mayormente, casi todos los nicaragüenses tenemos en la casa un gato o un perro. Son las especies más comunes de mascotas en las casas de los nicaragüenses. Y entonces vamos a hablar sobre gato. El gato es un animalito que no puede ser tratado como perro. Por lo general, los tratamos como perro. Es un animalito súper independiente, no es nada dependiente a diferencia del perro. Tiene un olfato todavía más desarrollado que el perro. Entonces, ¿cómo así? O sea, el perro viene y sabe cuándo venir a tantos kilómetros. El gato puede definir por dónde pasaste, con quién estuviste y qué otros animales tocaste. ¡Guau! Eso sí no sabía. ¡Qué sentido del olfato tan minucioso! Exactamente, son un poco más minuciosos. Están con el humano desde hace más de 9000 años. Entonces, es una de las especies domésticas que ha estado. El perro lo adaptamos, bueno, lo adaptaron nuestros antepasados con palos, con gritos, enseñándoles a trabajar. Pero los gatitos, ellos se nos acercaron a nosotros y por lo tanto, tenemos que aprender a conocer un poquito más sobre los gatos antes de tener un gatito. ¿Cuál es la diferencia entre el cuido de un cachorrito al cuido de un gatito? Primeramente, sí es necesario que conozcan que tener un gato es más costoso que un perro. A veces la gente dice, voy a tener hasta 7 gatos y porque son chiquitos y porque comen poquito. Pero es precisamente lo que hablábamos la vez pasada. No simplemente es darle de comer. Las vacunas del gato son un poco más costosos. La comida de calidad del gato tiende a ser más costosa que la del perro. Tiende a ser más difícil conseguir medicamentos específicos para gatos. Las consultas con un especialista en gato también suelen ser un poco más costosas. Y en cuanto a tipos de raza, también tenemos tipos de raza en lo que son los gatos, ¿verdad? Muchísimas razas tenemos. La más famosa es la angora, que era el tipo el Garfield, el de la serie, el de los cómics. Están los persas, están los Himalayas, los siamés. Pues en ellos casi no hay híbridos. Por lo general, si encontramos uno es bastante puro. Pero sí, hay sus cruces también. En ellos pueden llegar a vivir hasta 20 años, a diferencia de un perrito. Y hasta 25 años en otros lugares del mundo. Pero acá nuestro clima nos permite tenerlo hasta 20 años. Tienden a padecer de enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo, que no lo manejan por lo general y se desparasitan. La gente por lo general agarra un gatito porque tiene ratones en la casa y quiere eliminar los ratones. Pero no es así de sencillo. Hay que mantenerles el control sanitario a los gatitos también. ¿Cuáles son los errores más comunes que ponemos en práctica los nicaragüenses con nuestros gatitos por desconocimiento? Tener mucho gatito. El error carrafal número uno. Tener mucho gatito y no darles la atención adecuada a cada uno. No esterilizar. Es importante que esterilicen a su mascota. El gato, como estaba diciendo, es bastante independiente. Entonces, el gato a partir de los cuatro meses va a estar madurando sexualmente y va a empezar a buscar pareja. Entonces, es cuando el desconocimiento hace que abandonen a los gatos o digan ya no quiero más este gato y lo manden por otro lado. Entonces, es necesario que lo conozcan, que esterilicen, que pongan vacunas, que desparasiten, porque no es simplemente tener un gato por tenerlo. Darle de comer la misma comida del perro o darle algo que no sea alto en proteína porque ellos son exclusivamente carnívoros, a diferencia del perro que es omnívoro. ¿A cuánto es lo recomendado darle de comer a nuestro gato? Dos veces al día, aunque ellos son muy exigentes. Hay gatos que si no ven el plato lleno todo el día, entonces no comen. Entonces, es necesario que empiecen a conocer a sus gatos y en cuestiones de la educación, hay gente que dice que yo tengo un gato mal educado, el gato es muy sucio, se me sube arriba de la cama. Si usted lo permitió cuando él era pequeño, lo va a hacer toda su vida. Así usted lo regaña, así usted lo saque del cuarto, el gato va a encontrar la manera de cómo entrar al cuarto y volverse a subir a la cama. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que aquejan a los gatos? Los ectoparásitos o pulgas, garrapatas, no muy común las garrapatas, pero las pulgas sí. Enfermedades de la piel, enfermedades renales, enfermedades hormonales como la diabetes y el hipertiroidismo. El sida felino también es una de las especies que le da sida, entonces se previene poniendo vacuna y esterilizando precisamente para que no busquen riña y no estén con otros gatitos. Porque a veces dicen, no, es que yo esterilice a mi gatito, mi gatito no le puede dar sida. Pero no basta porque por medio de arañazos y mordiscos también pueden transmitir sida. La leucemia también hay que prevenirla. Entonces, la cuestión de la vacuna y los desparasitantes y esterilizar a la mascota se vuelve fundamental en la vida del gato y mucha responsabilidad para el dueño de gato. A mí a veces me encantan los animales, pero a veces siento que me daría miedo tener un gatito por lo mismo que son demasiado independientes. Siento que no lo puedo tener en la casa como mi cachorrito, sino que ellos salen por todas partes y luego regresan. Lo bonito es que regresan, ¿sí verdad? Sí, eso mayormente lo hace la hembra, pero lo hace una hembra o un macho que no está esterilizado. Por lo general el macho una vez esterilizado se dedica a dormir la mayor parte del tiempo. Pueden llegar a dormir hasta 18 horas. Entonces, son bastante dormilones. ¿Habrá por acá alguien con vida de gato? No, no. Creo que aquí en el canal no. Doctora, a partir de hoy con su segmento voy a cambiar la frase tradicional para los dormilones y las dormilonas. Ya no sos una boa, sos un gato o una gata. Pero gato esterilizado, mi amor. No cualquier gato. Sí, y las hembras son las mayormente cazadoras. Que a veces la gente dice, voy a tener un macho para que no me salga embarazada. Pero el macho no caza. El macho caza raramente. Doctora, ¿y es verdad o es un mito que los gatos no se llevan bien con los perros? Es un mito. Es un mito. Todo tiene que ver con la educación que le dé a tu perro y a tu gato. Si ellos pueden convivir perfectamente o les enseñas a convivir perfectamente, el perro va a vivir con gato o el gato va a poder vivir con el perro. Doctora, ¿cómo aparece usted en redes? Aparecemos como Blue Vet Consultas en Instagram y aparecemos también como Blue Veterinaria en Facebook. Tenemos el WhatsApp 84241701 y estamos ubicados en Colonia Unidad de Propósito del Colegio Enrique Flores, una cuadra al norte. Una última consulta. ¿Usted hace consultas a domicilio? Sí. Si alguien hallamos, usted llega perfectamente. Así es. Llegamos hasta casa y pues esto de la pandemia nos vino a modificar un poco y tenemos que tratar de acomodarnos a las situaciones del mundo. Doctora, antes de finalizar este segmento, mi mascota, aprovechando la efeméride, ¿cuál es el rol que tienen los animales en la madre tierra? Doctora, definitivamente los animales ayudan mucho con el ecosistema, con el ambiente, desde un insecto como la abeja que ayuda a polinizar la mayor parte de plantas y a su reproducción, hasta un animalito que pudiera ayudar a controlar las plagas, como el caso de la zarigüeya o el zorro con la pelada que todo mundo no le gusta porque es feo. O el soplínate que mucho puede ver la realidad y no mucho el medio ambiente. Exactamente. Imagínate, el murciélago también ayuda a polinizar, entonces no es cuestión de que ese animal es feo y lo voy a matar y no me gusta o lo voy a eliminar. No se trata de eso. Cuidar la madre tierra también es cuidar del bienestar de los animales porque nos ayudan precisamente a mantener un buen ecosistema. Gracias, doctora, por todas sus enseñanzas y también por habernos traído hasta el set asoleado a nuestro invitado especial, Ginger. Ginger, me encantó. Muéstralo para que la gente lo vea, que precioso. Miren qué belleza que es Ginger. Está un poquito asustado. Sí, está asustadito. No le gustan mucho las cámaras. No le gustan mucho las cámaras.